Así es y más alegre cuando uno conoce a sus propietarios, jóvenes ejemplares, muchachos trabajadores y viendo el éxito en ellos pues realmente uno se emociona. Hoy pues en América del Valle abre su primera tienda, no, cuarta tienda pero su tienda matriz es ahora este edificio muy moderno con productos de primera generación especiales para embellecer su hogar como dice el eslogan así que estamos contentos, agradecidos por la invitación que nos hayan tomado en cuenta en ser parte de este momento histórico de lo que es Cerámicas del Valle. Usted dijo algo importante y muy interesante. Tocó a tener un respunto económico increíble. Antes para ir a comprar una pizza o saborear digamos algo diferente teníamos que ir hasta la ceiba. Ahora lo tenemos todo a casa. Sí, fíjese que hubieron momentos, hubieron tiempos que para poder comer una pizza teníamos que ir a una hamburguesa teníamos que ir a ceiba o hasta para ir a ver una película, fíjese. A veces hay familias que por deseos de sus hijos para poderle dar ese plus a ceiba. Ahora no ocupamos ir a otras ciudades para darnos nuestro gusto nosotros. Tenemos negocios de todos los tipos y de todos los niveles en Tocóa, desde un emprendimiento a tiendas grandes. Así es que eso marca de que Tocóa creo que es el primer municipio ahorita en desarrollo a nivel nacional con algunos factores que realmente necesitamos, ¿verdad? Porque realmente nosotros, el comercio, toda la parte económica está respondiendo, respondiendo bastante. Miramos algunas situaciones que creo que las autoridades deben de tomar en cuenta para que miremos este municipio a futuro. Por ejemplo, el tema de la infraestructura que es pésima. O sea, todos esos factores, el tema eléctrico, todos esos factores ha estancado de alguna manera el desarrollo de Tocóa. Pero imagínese qué ilógico ha sido que últimamente ya no se podía ni conectar un negocio a la red eléctrica nacional porque ya no aguantaba, ya estaba sobrecargada. De hecho, el grupo Intur tuvo que traer su propia planta. Eso es penoso. Entonces, si usted viene aquí a las 4 de la tarde, aquí a la salida de Trujillo que le llamamos, aquí hay un estancamiento vehicular fuerte. Y esto empieza. Eso está marcando que hay movimiento económico, pero también está marcando que hay una necesidad de ir avanzando como mensaje a las autoridades que pongan hoja a esos fenómenos.